Esperen, esperen, esperen. ¿Listo? Ah, listo. Listo. Espérate. ¿Listo? Oiga, bueno, cuéntenos, estuve en una reunión con don Mario, ¿qué fue lo que presentaron de avances? Bueno, esta jornada justamente tuvo por objetivo, entre otras cosas, notificar a la familia y a la asesoría jurídica que la familia ha designado de los avances que hay en la carpeta de investigación. Hay avances significativos en estos 15 días, desde el momento en que se entregó la opinión médica por parte de los peritos de INSIFO, del Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México. Se comentó acerca de 30 actos de investigación que se han recabado en estos 15 días y, por supuesto, que además se hizo la petición expresa a la familia como a su asesoría jurídica. De la proposición de actos de investigación que ellos deseen aportar a la carpeta de investigación, en ánimo de esclarecer los hechos que está investigando la fiscalía. En este momento es todavía esta hora en la que los abogados de la asesoría jurídica se encuentran consultando la carpeta de investigación, verificando los actos de investigación a que me refiero y que son los recabados en estos últimos 15 días. ¿Ha habido avances en estos últimos días? Don Mario dice que no se presentaron avances en estos días. Sí, sí, se han presentado avances y repito, en este momento están sus abogados consultando dichos avances. Entre esos avances se encuentran entrevistas de diversos testigos que han sido aportadas a la carpeta de investigación. Se han recolectado diversos indicios y se han procesado, se han incorporado los dictámenes respectivos a la carpeta de investigación. Repito, esto está siendo consultado en este momento por los asesores jurídicos. También se le actualizó, en la medida que esto fue posible, sobre algunos dictámenes periciales que todavía están en proceso y que no se han incorporado a la carpeta de investigación, toda vez que los peritos respectivos aún se encuentran en los estudios pertinentes para poder rendir sus pericios correspondientes. ¿Esas son las de Inglaterra? Entre otros. Hay peritajes a cargo de una universidad inglesa que se encuentra en Londres. Todavía no se han rendido dichos dictámenes. Hay también dictámenes pendientes de rendir por parte de peritos tamaulipecos como de peritos coahuilenses. Además de expertos del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Nuevo León. ¿De esos indicios que comenta de los avances, cuáles son? No habremos de particularizar, toda vez que por el sigilo natural de la carpeta y por un compromiso también con la familia, se ha pedido reservar la información sensible. Hay información importante que tiene que ver con una inspección que se hizo recientemente en la fosa. Ustedes incluso dieron cuenta de esta diligencia de inspección a través de un cateo obtenido por orden de un juez de control y a solicitud del Ministerio Público. Se hicieron recolección, hallazgo y recolección de diversos índices importantes para la carpeta. Y esto por supuesto que ha sido informado a la familia y repito, en este momento están los asesores jurídicos consultando la carpeta. ¿Y las personas entrevistadas son de la quinta o del motel o de dónde son? Especialmente personas que se encontraban en el momento de la fiesta en la que se sabe que ella estuvo presente, entre otros testigos. Quisiera hacer referencia nada más de esos testigos. Hay otros testigos de contexto que también han sido entrevistados en estos 15 días y se está imponiendo en este momento la asesoría jurídica a los abogados de la familia de esos documentos y actos de investigación. ¿Y los indicios son únicamente de este último cateo? ¿Los indicios que están investigando son del último cateo? No, no, hay, por ejemplo el caso de la Universidad de Londres, son indicios recabados desde el momento del hallazgo del cuerpo y esos indicios aún continúan en análisis de esa universidad. Hay indicios que todavía están en proceso, se han recolectado casi 600 indicios y sin embargo se han procesado, es un volumen bastante importante de indicios recabados, únicamente se han procesado, cerca de 500, todavía hay un sinfín de indicios por procesar. Es una investigación bastante compleja, laboriosa, se ha invertido en mucho tiempo recursos materiales como humanos para poder procesar todos estos indicios. Entonces avances definitivamente sí los hay e insisto, la apertura de la fiscalía obedece a presentar estos avances a la asesoría jurídica que está en este momento consultándolo, a solicitarle a la asesoría jurídica y a la familia la proposición de actos de investigación que puedan esclarecer el hecho y la solicitud que agradece la fiscalía que se hizo al gobierno federal para que el gobierno federal informe las líneas de investigación y sospechosos que ellos consideren existen en el caso. ¿Y no tiene videos nuevos acerca de los asistentes de la fiesta? Hay videos que, como ustedes recordarán, son cerca de mil horas de video. ¿Programos de celular, para historias de Instagram o algo así? Especialmente las… ¿Todo lo bajaron, no? Los asistentes. Déjenme contestar la pregunta, por favor. Especialmente lo que se ha investigado como puntual en la información que existe en las cámaras del hotel, las cámaras de la quinta, las cámaras de los puntos circundantes y por supuesto que también hay información de videos que los diversos testigos han aportado voluntariamente a la investigación. No se ha terminado de analizar toda la información, es demasiada información la que hay que procesar, pero conforme ha ido avanzando el análisis por parte de peritos en análisis de video y audio, obviamente ha sido posible identificar nuevos testigos, identificar nueva información y el Ministerio Público ha hecho distintas entrevistas de estos testigos y por supuesto buscando establecer alguna otra información importante para esclarecer la información. ¿Se ha terminado de alguna línea de investigación? ¿En la fiesta entonces se está centrando? Hay muchas líneas de investigación. Se dijo desde el inicio que no había ninguna línea de investigación que se descartara. Se han establecido muchas y desde el inicio de la investigación se han establecido líneas y se han descartado muchas de ellas. El gobierno federal, a través de la representación que agradecemos que estuvo hoy presente en la reunión, expresó a la familia el descarte de muchas de esas líneas de investigación a través de los distintos actos que la fiscalía hizo y que el propio gobierno federal pudo acreditar. La solicitud que se hizo, repito, al gobierno federal por parte del fiscal general del estado consistió en que el gobierno federal explique a la fiscalía cuáles son las líneas de investigación que ellos han determinado, quiénes son las personas que tienen el carácter de sospechoso y sobre qué información, registros o actos de investigación se fundamenta tal sospecha o tal línea de investigación. Es una solicitud formal ya presentada por el fiscal general, ya recibida amablemente por el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y por supuesto que estamos esperando la información puntual. Hoy se designó un enlace por parte de la Secretaría de Seguridad, se encuentra presente en las instalaciones de este recinto. Ya tuvo una reunión con su servidor, otra con la fiscal especializada en feminicidios y tendrá por supuesto reuniones también con el personal del área de la agencia estatal de investigación. Don Mario dice que hay ocho minutos en los cuales no se sabe si Devany salió del hotel. La misma fiscalía y el mismo director del CEMEFO de ustedes dijo que Devany tenía un lapso de muerte cinco días antes de encontrarla. Quiere decir que hay ocho días aproximadamente que Devany aparentemente estuvo ocultada en el mismo hotel donde hicieron sus investigaciones. Aquí en este caso, ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, ¿son ocho días que estuvo allí o se la llevaron a otro lado y la dejaron ahí? Si ustedes recuerdan, parte de las conclusiones de parte de la opinión médica de los médicos del INSIFO, del Instituto de Ciencias Forenses, fue determinar el tiempo probable de muerte a partir del momento del hallazgo y si ustedes recuerdan, ellos establecieron que ese tiempo de muerte oscilaba entre los tres y los cinco días anteriores a su hallazgo. Esa información, al igual que el resto de la información que contiene dicha opinión, está siendo analizada por el Ministerio Público. Por supuesto que es una ventana que abrieron estos especialistas en medicina forense que el Ministerio Público analiza en el contexto del resto de los actos de investigación. No hay información todavía que permita establecer la mecánica del hecho. Fue parte de las interrogantes que se plantearon a esos especialistas y serán parte de las interrogantes que se harán al momento de las ratificaciones de estos peritajes. Clic, dos preguntas. Entonces, entiendo que no se sabe en dónde estuvo Devani, esa es la primera. Y la segunda, estos avances que ustedes comentan en la investigación… La pregunta, no se sabe dónde estuvo Devani, en qué momento, perdón. En esos ocho días previos al fallecimiento. La certeza que existe en la carpeta de investigación, como dato objetivamente comprobable, es el último momento en que ella fue visualizada en un video conocido públicamente, del día 9 de abril, cerca de los momentos antes de las 5 de la mañana, hasta el día 21 de abril, que fue el hallazgo de su cadáver. La investigación y las líneas que se están pidiendo al gobierno federal, justamente consisten en establecer lo sucedido en esos días, entre el día 9 de abril y el día 21, por supuesto que hay mucha información que han rendido diversos testigos, que se ha obtenido a partir del análisis de diversos indicios, pero todavía no es suficiente la información como para establecer una conclusión y una respuesta, por tanto, a la pregunta que usted me ha hecho. ¿No se sabe si la sembraron? No, es el momento todavía, repito, de poder tener una conclusión de ese tipo. No es algo en absoluto que se descarte, no se ha descartado tampoco ninguna línea de investigación, pero la información hasta este momento recopilada en la carpeta de investigación no permite establecer o afirmar una hipótesis como la que usted plantea. Oiga, y la otra pregunta que le tengo, Lee, esos avances que usted dice, que don Mario dice que no, pero ustedes dicen que sí, ¿nos podrían llevar a que estos avances que ahora tiene usted pronto puedan dar con él o los responsables, las responsables del asesinato de Devaney? Bueno, la disposición de la Fiscalía General es resolver este caso, resolver este caso a partir de la colaboración de personas civiles, de la familia, por supuesto, de los asesores jurídicos que están colaborando con nosotros. Ellos, insisto, se encuentran en este momento consultando la carpeta de la colaboración de las autoridades y, por supuesto, también de la colaboración de la ciudadanía que nos está viendo y ha seguido este caso con bastante interés. Por supuesto que las conclusiones que la Fiscalía emita se harán sobre la base de pruebas y especialmente pruebas obtenidas con respeto a los derechos fundamentales y con base a los procedimientos y protocolos que cada ciencia, arte u oficio demanda. Esa apertura, repito, trajo como consecuencia el día de hoy el solicitar a la familia que ellos amablemente propongan, si los tienen, a la asesoría jurídica también, los actos de investigación que puedan colaborar, esclarecer el hecho, lo mismo que se solicitó al gobierno federal a través de la disposición que ha mostrado la Secretaría de Seguridad Federal como el subsecretario, para que ellos informen a la Fiscalía las líneas de investigación, caso juicio, existen en este caso, que informen quién o quiénes tienen el carácter de sospechosos de haber participado en este evento y, por supuesto, los datos, actos y registros que permitan establecer estas hipótesis. ¿Cuántos sospechosos de este caso hay? Hasta el momento, formalmente identificado, ninguno. Ni detenidos, ni nada. No se tiene a alguien en la mira. No le puedo decir que se tenga a alguien en la mira. La reunión justamente planteada el día de hoy va a generar un grupo de trabajo en el que participa un enlace designado por el gobierno federal, participarán nuestros agentes investigadores y tendrán por objeto definir las siguientes líneas de investigación a trabajar y, por supuesto, fortalecer, si es el caso, determinada línea en caso de que se pueda comprobar o fortalecer alguna de ellas respecto de las otras. ¿La clave estaría en la fiesta, entonces, para tratar de entender qué fue lo que pasó? Porque están centrándose ahí en las últimas entrevistas de sospechosos o de personas entrevistadas. No es únicamente la fiesta. Son diversos momentos importantes en la carpeta de investigación. Hay desde el momento de la salida de ella de su casa hasta el momento de su hallazgo, inclusive. Y no solo eso. En el contexto y en el análisis de este, también se han analizado momentos previos a la salida de ella de su casa. El día 8 de abril se ha entrevistado a testigos que tienen por objeto determinar el contexto en el que ella vivía, su vida personal, sus relaciones afectivas, sus relaciones incluso y vivencia escolar. Todo ese contexto incluso forma parte de la investigación y no se menosprecia ni se minimiza. Al contrario. Oiga, en cuanto a la cadena de custodia, toda la información. ¿Ya tienen abierta alguna investigación en contra de funcionarios de la Fiscalía por haber violado y haber filtrado información muy específica de este caso? Sí, hay una carpeta de investigación abierta específicamente sobre una filtración. Esto es conocimiento de la familia. Hoy, justamente, también la familia solicitó información acerca de otra carpeta de investigación existente a solicitud de la propia familia. Se hizo el compromiso de, en cuanto a esta última, compartir la información en los siguientes días. No formaba parte de la agenda, sin embargo, se hizo el compromiso con la familia de compartir la información, repito, en los siguientes días. ¿De qué área es? ¿De qué área es? ¿De qué área es la persona que filtró la información? Y, digo, los nombres no, pero sí en las áreas. No, 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 no es el caso informarle. Hay actos de investigación, sobre todo de análisis de información informática o cibernética, por supuesto, con el fin de comprobar objetivamente la participación de personas en el caso de la filtración. ¿Y cuántas personas son? No es un número, no es una persona en singular. Estamos estimulando la participación de varias personas, entre las cuales no se descarta, por supuesto, la injerencia o participación de personas ajenas a la institución. ¿Y ellos también serán bajo investigación? ¿Algunos medios de comunicación que recibieron esta información? No medios de comunicación, entendemos, por supuesto, el trabajo de los medios de comunicación y la libertad de expresión de difundir esta información. Lo que estamos investigando es el haber accedido y compartido ilícitamente información que forma parte de las carpetas de investigación y que constituye un delito. ¿Pero cómo accedieron? ¿Hubo algún hack o algo así? Es parte de lo que se está investigando. Hay un dictamen en proceso de análisis que tiene por objeto determinar quién, cómo extrajo esta información y, por supuesto, cómo se compartió a los medios de comunicación.